En un bol ponemos dos patatas cocidas y troceadas Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida Con un tenedor aplastamos la patata hasta formar un puré con ella Una vez formado, aromatizamos añadiendo un puñadito de perejil fresco Una cucharada de pimentón dulce o de paprika Una cucharada de maicena Y un puñado de queso rallado Un queso viejo, fuerte, con sabor Integramos bien todos estos ingredientes hasta formar una masa maleable con todos ellos Ahora le damos forma, la forma que te dé la gana Yo le voy a dar la forma de bola, un clásico Y ahora pasamos cada bola primero por huevo batido Que se impregne bien de este ingrediente Y después por pan rallado o de panko si tienes Así quedará más crujiente Y ya no queda más que freír En pequeñas tandas y en aceite que esté muy caliente Para amantes del airfryer estáis de enhorabuena También se puede freír aquí Sea como sea, una vez estén fritas obtendremos algo como esto Unos aperitivos de patata fáciles y que son pura ambrosía